Y esto fue lo que pasó ante una buena cantidad de público la presentación de Chacarita que venía de ganar como visitante ante Tigre, Leo Astraba y Fernando Van Boa fueron compañeros en River y también en tantas convocatorias para la selección argentina cuando Alfio Basile era el entrenador del conjunto de Luis Celeste a los 20 minutos llega el primer tanto de River Chacarita salió mal del fondo luego de un rebote le queda la pelota a Paulo Ferrari define ante la salida de Cejas vuelve a llegar River con Rodrigo Rojas se saca las marcas de encima, remata tapa Cejas y luego casi la mete de rebote Rodrigo Rojas fue una de las grandes figuras que tuvo River el paraguayo una muy buena presentación estuvo mi amigo Diego Fernando La Torre en la cancha y me dijo que realmente jugó muy bien y es para ilusionar lo que ha hecho el juvenil paraguayo Pablo Ferrari bueno, pero es un muy buen amigo Diego La Torre, me supongo celoso Pablo Ferrari, luego de la jugada que iniciaba Funes Mori el que la pise del área es Rojas miren que bien, que acertado en su asistente el paraguayo para el segundo tanto de River cambio en River, sale Rogelio Funes Mori ingresa Gustavo Gou a los 29 llega Chacarita en el complemento Sergio Ponce remata desde afuera del área y se va cerca fue muy superior Chacarita en el complemento River se dedicó a solo sostener la diferencia, la ventaja el 2 a 0 algo que no lograría porque a los 30 minutos Facundo Parra se la baja Cristian Gravinsky el ex defensor de Racing y Neusel Voice vence a Vega por primera vez en la tarde buen cabezazo de Gravinsky todos los 36 de contragolpe va a llegar el tercer tanto millonario el paraguayo Rojas comenzó la jugada por la derecha habilitó a Canales con un pase dejó mano a mano Gustavo Gou que define al primer paro de cejas River sin lucir, sin jugar bien generaba su primera gran alegría en el campeonato un partido polémico, controvertido por lo que va a pasar sobre el final y no pierda la tensión a los 44 a 4 de cierre Mogales ejecutando el tiro de Gini Facundo Parra de cabeza descontada en ese arco el fin de semana Argentino Schindler de Perotaparada le marcó dos goles a Boca y le marcó la tarde en aquella oportunidad al conjunto de Abel Alves el contragolpe con Gustavo Gou se iba muy cerca y atención con esto 48 minutos aquí tebran infracción de Gravinsky sobre Almeida la acción terminaba en gol por parte de Facundo Parra el árbitro dice que hay una levantada del defensor de Chacarita Juan Pablo Pompey nos jugaba de apreciación yo no veo infracción el árbitro consideró que tenía que parar el juego por esa acción y de esta manera Chacarita con Bronca y un partido polémico cayó en Terriba en tres horas